Capítulo 7. 10.05.PM No consigo sacarme de la cabeza lo que vi en la comisaría de policía. Quien me disparó esta noche es la última persona en el mundo que pensé que lo haría. Ahora estoy en el lugar en el que acordé reunirme con ella, el restaurante que la policía llama El Punto X. Pero al llegar aquí he encontrado el lugar en ruinas. Caramba, que diablos ha ocurrido aquí. Hora de los trucos. Santo cielo, ¿qué hago si hubiese sabido que algo así ocurriría? Le habría pagado más a la pobre chiquilla. Le habría cocinado más pollo. Le habría cantado todo lo que quisiese hasta que hubiera tenido bastante. Bueno, sobre lo de cantar. Alguna que otra vez se quejó de que ya tenía suficiente. Parece que el chef se está dejando llevar por el pánico. Bueno, al menos parece que la camarera no está muerta. Según esa conversación de radio de la policía, Line debería de estar aquí. Pero no la veo por ningún lado. La mala suerte ha perseguido a la pelirroja toda la noche. Por eso esperaba verla en apuros de nuevo. Lo que sí que veo es el cadáver del conductor de la furgoneta. ¡Mírame! ¡Estoy muerta! ¿Por qué has tardado tanto? Vaya, menuda manera de saludar. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, ¿cómo voy a saberlo? ¡Soy la víctima! ¿Es mi imaginación o se vuelve más descarada cada vez que se muere? ¡Eso es porque soy una detective! ¡Tengo que ser dura, ya sabes! Bueno, ¿y qué? ¿Cómo ha ido? ¿Comprobaste el horario de trabajo de mañana del recluso D99? Sí, tal y como te prometí. En realidad, yo también quiero hacerte algunas preguntas. ¡Claro! Después de todo, acordamos usarnos el uno al otro, ¿no? Vale, intercambiemos información. De camino aquí, me detuve en la oficina del jefe de policía. ¡Ah, sí! Y mientras estaba allí, vi a quién lo hizo. Vi quién me mató. ¿Viste al asesino? ¿Dónde? ¿Cómo? Asesino no, asesina. Había una cámara de seguridad en el despacho... Bueno, en el despósito de chatarra donde me dispararon. La cinta mostraba a la persona que me disparó. Eras tú. Es imposible. Estás de broma, ¿no? A ver, explíquemelo, detective. ¡No fui yo! ¡Yo no te disparé! Si mal no recuerdo, esto es lo que dijiste cuando hablamos... ...de quién podría haberme disparado. Mis recuerdos sobre esa parte no son muy claros. Entonces, ¿cómo puedes estar segura de que no fuiste tú? P-p-porque, ya te lo dije antes. Se suponía que tenías que darme una información. Hmm... Una información, ¿eh? Quizá esa información fue el motivo por el que me disparaste. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dijiste que tenías información sobre el caso que investigaba. Así que no te iba a disparar antes de haber escuchado esa información, ¿no? Estoy de acuerdo. Eso no tendría sentido. Si fuera... antes. ¿Eh? Pero... ¿y si fue después de que hubieras obtenido la información de mí? Definitivamente te dije algo. Y fuese lo que fuese, te asustó mucho. Pero... ¿qué te dije? No, no me acuerdo. No lo sé. Tienes que creerme. Después de que me salvaras, creí que había recuperado mis recuerdos. Pero... quizá no lo hice. ¿Me dijiste algo? No recuerdo nada en absoluto. Conseguiste la información que querías de mí. Y después... me disparaste. ¿No es eso lo que ocurrió? No, no. Yo no te disparé. ¿Qué? Por favor, dímelo. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Qué información me diste? No. Como dijiste, cada prisionero tenía una pequeña pizarra en su celda. Pero la cosa es... que no había nada escrito en la pizarra del prisionero D99. Estaba... en blanco. ¿Qué? ¿Querrá eso decir que su horario para mañana no estaba decidido aún? ¿En blanco? ¿En blanco? ¡No! ¿Eh? ¿No pensé que se pondría así por una pizarra en blanco? Ah, ¿por qué te enfada tanto un horario de trabajo sin decidir? Tengo el presentimiento de que, cuando estaba vivo, yo nunca tuve un horario del que preocuparme. ¿Sabes lo que significa cuando un prisionero no tiene ningún horario para el día siguiente? Eh... ¿Significa algo? No significa que no tenga nada que hacer. Más bien, que no podrá trabajar. Y eso se debe a... ¡Que va a ser ejecutado! ¿Eh? ¿Ejecutado? ¿Sabes cuál fue el crimen del prisionero D-99? Creo que sí. Hoy algo de que asesinó a su esposa delante de un familiar. Eso es lo que dicen, pero no es verdad. ¡Él nunca! ¡El detective Joe jamás haría algo así! Y hace mucho tiempo que en este país no se aplica la pena de muerte. ¡Hace décadas! Incluso si el prisionero la desea, como en este caso. ¿Eh? ¿Si el prisionero la desea? Definitivamente este caso esconde algo más, ¡lo sé! Y tengo que averiguar qué es. Y si su horario de trabajo para mañana está en blanco, ¡tengo que hacerlo ahora mismo! Hmm... Entonces el prisionero D-99, el detective Joe... Debe de estar relacionado conmigo de algún modo. Después de todo, es obvio que me conoce. La policía estaba vigilando este restaurante esta noche. Lo llamaban el Punto X. ¡Oh! Punto X, ¿eh? Es un buen nombre para este lugar. Ahm... Ese inspector vestido de blanco se sorprendió al averiguar que tú habías estado aquí. ¡Oh! ¿El inspector Cabanela? ¿Qué diablos te hizo elegir este sitio? Ah... Supongo que el motivo fuiste... ¿Tú? ¿Yo? ¿Eh? ¿Te acuerdas de la nota que encontré? Sí, la recuerdo. Esa nota que no tuve oportunidad de leer. En ella había escritos un lugar y una fecha. El rincón del pollo. 22-0-0. En otras palabras... Hmm... ¿Se supone que esta noche debía reunirme con alguien aquí? Sí, eso parece. Tuve que conseguir la información que ibas a darme. Por eso vine aquí. Era la última pista que me quedaba. Y aquí es el punto X. Entonces, eso debe de significar... Que el blanco que la policía esperaba era... ¿Yo? Entonces... ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero decir... ¿Cumpliste tu objetivo, no? Averiguaste quién te disparó. ¿Vas a vengarte? Eso sería demasiado fácil de hacer. Basta con que no me salves. ¿Es este el final que esperaba? He desentrañado todos los misterios sobre mí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a salvarte. Eso es lo que haré. ¿Eh? ¿Lo harás? Quiero saberlo todo. ¿Quién era yo? ¿Por qué me mataron? Y también me gustaría saber quiénes son esos tipos. Quiero respuestas. Y voy a encontrarlas. Pero para ello... Necesitaré tu ayuda. Vale. No diré gracias. Aún no. Y tampoco diré lo siento. Pero me encargaré de que obtengas tus respuestas. Bien. Ahora creo que es hora de volver al pasado. Después de todo, no puedo dejarte aplastada bajo un enorme trozo de pollo. ¡Ay! Cuatro minutos antes de la muerte. La nota decía el rincón del pollo, 2200. Me pregunto con quién va a reunirse aquí ese tipo con el pelo de punta. A ver qué tienen. ¡Hola, hola! Aquí tienen. ¡Hola, hola! ¿Dónde está mi pollo? ¿Puedo comerme esa cosa? Cada nueva muerte tuya es más estrambótica que la anterior. ¡Déjame en paz! ¿Es que no puedo cansarme de las típicas maneras de morir? Pero, te diré una cosa. Cualquier detective estaría orgulloso de esta muerte. ¿Eh? ¿Por qué dices eso? La forma en la que salvaste a esa chica antes de tu muerte. ¡Ah! ¿Esa camarera? ¿La que llevaba el pollo en la cabeza? La próxima vez que te pongas un pollo en la cabeza, prueba con uno como el de la camarera. Tomaré nota para la próxima vez. Pero, de todos modos... Si no hubieras tratado de salvar a esa camarera, aún estarías viva. No puedo evitarlo. Ya sabes, todo eso de los detectives. Aunque no pude salvar a ese pobre conductor de la furgoneta. Hmm... A la velocidad a la que iba, debe de haber muerto al instante. Bueno, no podemos permitir que una heroína como tú siga muerta. La raíz de todo este desastre está clara. La única pregunta es... ¿Cómo lo detengo? Bueno, ¡empecemos! ¡Hora de los trucos! Hmm... La nota decía el rincón del pollo 2200. Me pregunto con quién va a reunirse aquí ese tipo con el pelo de punta. Si vas a llamarme de algún modo, al menos intenta que sea por mi nombre. Si es él. Lo siento, se me dan muy mal los nombres. Ah, el futuro como detective de esta chica pinta muy mal. ¿Quieres más agua? ¿Quieres más agua? ¿Y por qué dice lo de más agua? Bueno, ya sabe, este es su tercer vaso. Ah, vale, entiendo. Esto ha sido una pequeña indirecta, ¿no? Algo así como... Eh, ¿dónde está mi comida, no? No, nada de eso. Además, yo no la he tocado. Pero me gustaría que me trajeras mi pollo pronto. ¡Tomo nota! Mientras tanto, disfrute de un buen vaso de agua. ¡Hora de más trucos! ¡Y más trucos! ¡Aquí tienen! Es una maleta muy grande. También parece muy pesada. Es muy sospechosa. ¡Y roja! ¡Eh, veamos qué hay dentro! Lo siento, pero... Eso no es posible. Está cerrada. ¡Maldita sea! Quería ver qué contenía. ¿Qué opinas, mi querida Bella? ¿De veras crees que podemos confiar en ese trato? ¿Quién sabe? Pero no nos pagan por pensar en eso. Pero esos incidentes sí ocurrieron en este país. Tal y como él predijo. Sí, y fueron muy divertidos. ¿A que sí? Ese tipo que proclamó los secretos nacionales durante un directo televisado. Y el hombre que asesidió al departamento de policía y secuestró al jefazo. Pero qué pasa si nos traiciona. ¿Qué pasa si nos traiciona? No sería agradable. No, no. Él también necesita este trato. Y además, hemos aceptado todas sus condiciones. Sí, y por eso tenemos que estar aquí, en esta pequeña misión extra. Pero mientras tú, Bella, seas mi compañera, todo me da igual. ¿Cómo es que estos dos... ¿Cómo es que conocen la... ¿Cómo es que conocen los casos de la prisión especial? ¿Qué quieres decir? El tipo que cantó los secretos nacionales. El que asedió a la policía. Esos casos son información clasificada. Hmm. He oído hablar de ambos casos. Y hace poco. Los autores de ambos delitos están detenidos en un centro especial. Esa es la prisión especial. Pero la gente no lo sabe. Entonces, el recluso D-99, el detective Joe, es también un caso especial, ¿no? Estos dos están hablando de los mismos casos de los que he oído hablar esta noche. No puede ser una coincidencia. ¿O sí? Se ha actualizado la guía telefónica. ¿Qué pasa, Bella? ¿Por qué no nos sentamos en otro sitio? Esa mesa del fondo está bien. Eso ya es otra cosa, Bella. Justo lo que estaba esperando. Un rincón tranquilo e íntimo. ¿Dónde nosotros dos? No voy a negarme. Es que, de repente, tengo la sensación de que alguien nos escucha. Mi sexto sentido está muy desarrollado, ya sabes. No pasa nada, querida. No hace falta que pongas excusas. ¡Allá vamos! ¡Cruzando el puente del pollo a la tierra del amor! ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sentido nuestra presencia? ¿Con qué con su sexto sentido? ¡Ja, ja! Pero, ya sabes, yo también tengo algunos poderes increíbles. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como... Por ejemplo, si hay un pollo cerca, puedo saberlo al instante. A eso se le llama sentido del olfato. Bueno, al menos la situación ha cambiado un poco ahora. Destino cambiado. No creo en los sextos sentidos. No tienen bases científicas. Y lo dice un fantasma. Pero, ahora que lo pienso, nos han dejado atrás, ¿no? Eso parece. No tener piernas es aún más incómodo de lo que pensaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se han ido a la otra punta. Será mejor que corramos hacia allí, o no oiremos lo que dicen. Va a ser complicado correr si no tenemos piernas. ¿Siguen hablando de algo? ¡Quiero escucharlo! Yo también. ¡Hora de más trucos! ¿Me has llamado? Ah, ya entiendo. ¿Has visto a esa pareja de Gigi y has empezado a sentirte solo, no? Y por eso has decidido llamarme. ¡Oh, qué encantador! Discúlpeme. Pero yo no he llamado a nadie. ¿Qué? ¿Podrías dejar de tapar la luz, por favor? No puedo ver bien el vaso. Llevo dos días trabajando aquí. Y todo este tiempo he estado esperando a que te fijes en mí. ¿Podrías dejarte estremecerme y dedicarte... Solo a agitar los cócteles... Y dedicarte. O sea, que te centres en mi leñe. Hmm. Le queda muy poco tiempo en este sitio. Oh, acabas de romper ese vaso. Al igual que el rosoto... Que has roto mi corazón. Es imposible recomponer un vaso roto. Simplemente déjelo ahí. No puedes dejarlo sin más. Alguien podría resultar herido. Oh, ¿no pertenece esta maleta a esa pareja de allí? Lo único que aquí permitimos que los clientes pierdan son sus preocupaciones. Señorita, acérquese a ellos y dígales lo de la maleta, si es tan amable. ¿Qué cortés por tu parte? ¿Qué cortés por tu parte? Podría enamorarme de ti, ¿sabes? Se ha actualizado la guía telefónica. ¿Qué chica más rara? Estoy de acuerdo. Yo también. Hora de más trucos. Bueno, adiós. Llevo dos días trabajando aquí y no te he quitado los ojos de encima ni un segundo. Pero creo que puede que esta sea mi última noche aquí. Ha sido divertido. Supongo que se va de este lugar con su corta carrera intacta. De todo lo que podría olvidar, esto habría sido lo más inoportuno. Ya estamos aquí, al fin. Aunque me siento un poco mal por escuchar a escondidas. Yo no. Quiero decir, después de todo, les devolvimos su maleta perdida. Nos deben al menos eso. ¿Qué tipo de detective dice algo así? Destino cambiado. No puedo creer que de entre todas las cosas olvidara la maleta. Probablemente tu cerebro sea del mismo tamaño que tu diminuto cuerpo. ¡Ay! Eso duele, Bella. Pero está bien. Por eso es por lo que te amo. ¿Eso es lo que le gusta de ella? Yo tampoco lo entiendo. Bueno, ¿dónde estábamos? ¡Ah, sí! ¿A quién invitaremos a la boda? Si nos casamos, claro está. Por supuesto. Podremos hablar de eso cuando estemos a solas. ¿Cómo? Pero no estamos solos ahora, Bella. ¿Eh? ¿Crees que siente nuestra presencia de nuevo? La encontré. Una mariquita. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No odio estos bichos! ¿Qué? ¿A pesar de todas las molestias ocurrió de todos modos? Eh, eso parece, sí. Pero aún no hemos terminado. ¿Aún no? ¿De qué estás hablando? ¿Aún no estás muerta? No, no, pero voy a estarlo en unos pocos segundos. Pero antes de que eso ocurra, quizás haya algo que podamos hacer desde aquí. ¡Hora de más trucos! ¿Hola? Parece que está inconsciente Disculpa, ¿podrías despertarte un segundo, por favor? Esta detective tan descarada... Como siempre Una cosa que he aprendido Es que los recién fallecidos permanecen inconscientes un rato al principio ¿Eh? A mí me pasó Y a ti también Ah, sí, supongo que llevas razón En cualquier caso, si ponemos en marcha de nuevo el paso del tiempo Morirás Sí, ya lo sé ¿Por qué no tratamos de retroceder más en el tiempo? ¿Qué, qué? ¿Aún más? ¿Pero cómo? Es sencillo Retrocedemos cuatro minutos antes de la muerte de este pobre conductor ¿Puedes hacerlo? No lo he intentado antes Y no sé cómo saldrá Pero si anulamos la muerte de ese conductor Anularemos también la tuya ¡Oh, caramba! No se me ocurre otra manera Intentémoslo Cuatro minutos antes de la muerte ¿Pero qué? Es Slime Nuestra directiva novata ¿Y qué está haciendo en el punto X? ¿Podría ser tan solo una coincidencia? Y acabamos de recibir un boletín informativo sobre ella Algo sobre... Una testigo muy importante de un caso muy importante actualmente muy huida ¿Y ahora qué? ¿Debería informar de esto el inspector Cabanela? Han dicho que no nos acerquemos a la radio si no era una emergencia Pero es mejor que informe de esto Pobre Line Me pregunto qué habrá hecho esta vez El inspector Cabanela es bastante protector en lo que respecta a Line Le gustaría saberlo ¿Cuál es el problema? Muy bien, vale Aquí el punto X ¡Idiota! Sí señor, la encontraré La estática es horrible No puedo creer que de entre todas las cosas olvidara la maleta Probablemente tu cerebro sea del mismo tamaño que tu diminuto cuerpo ¡Ay! Eso duele, Bella Pero está bien Pero eso es por lo que te amo ¿Qué rayos es esto? La encontré Una Mariquita ¿Cómo? ¿Cómo odio Estos bichos? No oigo muy bien Vaya, el conductor de la furgoneta era detective Eso parece Pero he notado algo Esa conversación que oía justo antes del accidente Recuerdo haberla oído antes Tienes razón La hemos oído hace unos minutos, ¿no? Justo después de la conversación Él se desmayó repentinamente Me pregunto qué sucedería Ya sabemos la respuesta Vimos lo que pasó en el restaurante Ella quemó la mariquita Un microespía de alta tecnología A veces cuando uno de estos micros se destruye Emite una señal muy alta Tan alta como para dejar a una persona fuera de combate Si está escuchando por unos auriculares Así que por eso se desmayó el detective Hora de más trucos Eh, este sitio Es el sitio al que el inspector de traje blanco Ha llamado esta noche Este es el aparcamiento del parque al este de la ciudad Hacía años que no venía ¿Conoces este parque? Sí, solía jugar aquí mucho cuando era pequeña Pero entonces, un día Juré que nunca más iba a poner un pie en este parque Vaya, parece que profundos y oscuros sentimientos la recorren ¿Qué sucedería? Detente, que te veo venir Y no me digas eso de que un fantasma no tiene pies que detener Es solo una forma de hablar ¿Qué tipo de criticón crees que soy? Bueno, de cualquier forma, empecemos Vale, manos a la obra Mejor no hurgar en su herida en este momento ¿Pero qué? Es Slime, nuestra detective novata ¿Y qué está haciendo en el punto X? ¿Podría ser tan solo una coincidencia? Y acabamos de recibir un boletín informativo sobre ella Algo sobre... Una testigo muy importante de un caso muy importante Actualmente muy huida ¿Y ahora qué? Debería informar de esto al inspector Cabanela Vaya, han emitido un boletín informativo sobre mí Por lo que parece, te consideran una fugitiva Muchacha traviesa Lo siento, no quería molestarte El corazón de una chica es delicado Ya se sabe Y eso lo dice la chica a la que no pudo matar ni un pollo gigante ¡Sí, me mató! Han dicho que no nos acerquemos a la radio si no hubiera una emergencia Pero es mejor que informe de esto Pobre Line, me pregunto qué habrá hecho esta vez Vaya, ¿qué quiere decir con esta vez? Ocupate de tus asuntos Me gusta hacer las cosas a mi modo, ¿vale? El inspector Cabanela es bastante protector en lo que respecta a Line Le gustaría saberlo ¿Qué están haciendo los pragmáticos aquí? ¿Cuál es el problema? ¡Ringe! ¡Aquí Mernri! ¿Cuál es el problema? No es la hora de tu informe habitual ¡Escucha esto! Hay una pareja sospechosa arriba en el bar Voy a colocarles un gusano ¿Eh? ¿Un gusano? ¿Te refieres a un dispositivo de escucha? No hagas nada que se... Que se cargue nuestra tapadera El inspector Cabanela se pondría furioso Pero están susurrando de una forma muy sospechosa Tenemos que averiguar lo que dicen Puedes captar la señal desde la furgoneta Escucha su conversación por mí, ¿vale? Muy bien, vale Una vez que te pones con algo Ya sé que no hay forma de pararte ¡Gracias! ¡Nos vemos luego! ¡Espera! ¿Has visto entrar a un cliente justo ahora? ¿Una mujer joven, pelirroja y con botas rojas? ¡Oh, sí! Esa chica incansable y sospechosa ¿Seguro? ¿Sospechosa? Quiero decir, vamos Que en cuanto se ha sentado Ha pedido tres vasos de agua seguidos Y ha derramado el segundo vaso en la mesa Vale, muy bien No la pierdas de vista tampoco si no te importa ¡A sus órdenes! ¡Oh, vaya! La camarera era un agente encubierta Y además parece que pensaba Que eras bastante sospechosa ¡Oh, sí! Lo siento, tenía mucha sed Así que, ya sabes Bueno, no, no lo sé De todas formas ¿Has oído lo mismo que yo Sobre el dispositivo de escucha? ¡Tenemos que hacer algo con ese micro! Nos quedamos aquí O seguimos a la camarera Parece que ya es hora de tomar Una decisión Fin del rastreo Fin del rastreo ¡Eh, mira dónde estamos! El corazón del rincón del pollo, ¿eh? Sí, o como lo llama la mayoría La cocina Espero que la clave Para evitar el accidente Este aquí En alguna parte ¡Oh, apuesto a que lo está! Ya sabes lo que dicen Donde están el humo y el pollo Está el fuego Ahora que lo dices Hay bastante humo por aquí Destino cambiado ¡Eh, mira lo que hace! ¿Crees que eso podría ser? Sí Probablemente esté plantando La mariquita Ahora que lo pienso ¿Es la intrusión de la camarera Lo que inicia la serie de acontecimientos? Al detective no le hubieran explotado las orejas Y no se habría estrellado En otras palabras Estamos presenciándolo con nuestros propios ojos La causa de un inmenso desastre Fragándose lentamente en un pollo ¡Eh! Acabo de tener una buena idea ¿Sobre qué hacer con la mariquita? No Pensaba que podríamos dejar que el pollo La aplaste a ella en lugar de a mí Bromeas, ¿no? Eh, en cualquier caso Ya hemos visto la causa original del accidente Y lo único que tenemos que hacer ahora Es pensar un modo de solucionarlo ¿Cuál es el problema? Parece que no puedo subir este interruptor No se mueve Sí, bueno No me sorprende si piensas que todo este sitio está pegajoso de grasa Seguro que está atascado Sí, parece bastante atascado Pero si el interruptor ya estuviera subido Apuesto a que podría bajarlo ¡Hay humo por aquí! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con la bandeja giratoria? ¡Hoy está dando guerra! Quizá está de mal humor porque ayer estuve jugando a hacerla girar. Algo muy apropiado para una chica de su edad. Quizá está de mal humor. Lo lógico sería pensar que tal vez esté rota. Pero en realidad no está rota. Somos solo nosotros los fantasmas. ¿Qué estás haciendo? ¿No lo ves? He pensado en hacerlo girar un poco. ¡Oh, ya veo! Quieres hacer que ella se lleve el que no tiene la mariquita. ¡Exacto! Y entonces esa mujer sospechosa no la quemará. ¡Bien pensado! Pero espera un momento, no sé si funcionará. ¿Eh? Después de todo, incluso una chica como ella lo notará. Quiero decir, ¿las bandejas girando de repente justo delante de sus ojos? Sí, ese es el problema. Si pudiéramos distraerla un momento... ¡Maldito! ¡Ya veo! ¡No se puede olvidar! Un momento en que vamos a lo que una! Hay una yuma por aquí... Oye... estoy although too c'est sense... ... metro de repente reale a perspectiva. ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Eso es! ¿Qué te ha parecido? ¡Esa mariquita sigue en la mesa! ¡Lo hemos conseguido! La 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 la, pollo, eres tan hermoso, pollo Le he dado un bocado y mi corazón se ha inflamado Y tengo la piel de gallina ¿Qué rayos es esto? Me consume el amor de consumirte La 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 la... Destino evitado Bueno, parece que has escapado al destino de que te aplaste esa horrible gallina Sí, pero yo aún no he escapado de la peor oscuridad de esta terrible noche Yo... yo te disparé, ¿no? Tiene que haberse producido algún complicado conjunto de hechos que te llevara a hacerlo Nunca está bien disparar a una persona, no importan las circunstancias Eh, ¿no soy yo quien debería decir eso? Pero, en cualquier caso... Estabas investigando un caso y se exponía que yo iba a darte información sobre dicho caso Quizás sea hora de que me lo cuentes Que me cuentes de qué iba el caso que estás investigando Sí, creo que debería Pero antes, regresemos al nuevo presente Vale, sí De vuelta al nuevo presente, el delicioso aroma del pollo impregna el aire Pero yo sigo pensando en LINE Me pregunto si sigue esperando a que le sirvan el pollo Decidí ir a verla Verla y hacerle las preguntas que me seguían consumiendo Hora de más trucos El desastroso accidente ha sido borrado por completo Una vez más, he salvado a la detective pelirroja de la muerte He salvado a LINE La... criminal que me robó la vida Hay una pregunta en concreto que no deja de rondarme la cabeza ¿Por qué me disparó? Y no estaré satisfecho hasta que conozca la respuesta Mientras tanto, el apetito de LINE parece dominar su mente Hay un pollo bien rustido en la mesa frente a ella Y probablemente no estará satisfecha hasta que se lo coma todo Hora de mis trucos ¿Esta... LINE manteniendo una charla seria con ese detective? Que va Solo están huyendo el pollo ¿Cómo sabían los detectives que debían vigilar este restaurante esta noche? Hmm, será mejor que vea si puedo obtener información Pero lo más importante es que tengo muchas preguntas para esta detective Hmm, habla con el otro detective con calma Mientras se da un atracón Pero estoy demasiado lejos para escuchar lo que dice Vale, será mejor que me acerque Oh, no sabía que estuvieras aquí, detective Rince ¿Has venido a verme, no? Oh, qué cosa más bonita Oh, hola, Menry No te preocupes que nosotros... Bueno, haz como si no estuviéramos aquí ¿Por qué no tomas un poco de pollo, ya que estás aquí? No, gracias Comer online comer es suficiente para mí Oh, entonces ¿Qué tal salieron las cosas con mi gusano? Oh, ese dispositivo de escucha Bueno, veamos Me pareció que el caballero tenía una voz de lo más agradable Lo siento, pero estamos en medio de una charla importante ¿Podrías dejarnos a solas? No, no se mueva ¿Eh? Estoy en el momento crucial con este pollo Tendrá que servirme agua si empieza a entrar por el lado equivocado Line, no tienes que arriesgar tu vida por el pollo, ¿sabes? Sí, tienes razón De cualquier modo, es mejor que me mueva ahora que tengo la oportunidad ¿Eso es extraño? Aunque acabo de salvar a ese detective, no tiene ningún núcleo No conozco el... No como el que sí tiene en Line, o ese valiente perrito o misil Creía que aquellos a los que salvo desarrollan un núcleo cuando vuelven a la vida Hmm, imagino que aún hay cosas que debo aprender sobre los... Poderes de los muertos Bueno, vuelvo a mis cosas Hay mucho que hacer, ya sabéis Sí, como lavar platos y poner gusanos Algún día te pondré uno grande a ti, detective Una chica rara Estoy de acuerdo Y yo Escucha, Line Me has explicado tu postura y la entiendo Pero hay un boletín informativo sobre ti No puedes, al menos, darte prisa y salir de aquí, ya sabes Escabullirte sigilosamente No, no puedo Voy a reunirme con alguien aquí ¿Va a reunirse con alguien? Ah, claro La pequeña dama, Camila ¿Pero por qué tienes que reunirte con alguien aquí? La unidad de investigaciones especiales vigila el restaurante No puede ser una coincidencia, ¿no? No lo sé Pero es una coincidencia Eh, es verdad lo que dicen Que sigues Investigando el caso del detective Joe Por tu cuenta El inspector Cabanel está preocupado por ti, ¿sabes? Entiendo cómo te sientes Pero no es ninguna locura, ¿vale? Bueno, ¿y cómo está ese pollo que has esperado tanto tiempo? ¡Está genial! Pero ya sabes Con el detective Ringe Así se llama, por cierto Sentado justo frente a mí Quiero decir Estaba muerto hace unos instantes, ¿no? Eso casi me hace perder el apetito Pero es un gran tipo Él comprende mi situación, me ha dicho Me va a dar vía libre solo por esta noche Hablando del detective Ringe He notado algo extraño Ahora no tiene ningún núcleo ¿No? Creía que aparecía un núcleo cuando yo salvaba a alguien Hmm... Me pregunto si... Cuando poseíste su cadáver estaba inconsciente, ¿no? ¿Inconsciente? Sí, sí que lo estaba, ¿no? Igual que tú También tú estabas inconsciente la primera vez que te salvé Oh Después de salvarte Tampoco tenías ningún núcleo Así que la gente que está inconsciente cuando la salvas No muestra ningún núcleo Creo que probablemente sea eso Puede que tengas razón De acuerdo Entonces te dejaré a Ringe a ti Pero todavía tengo montones de preguntas para ti Sí, imaginaba que sería así Entonces, empecemos ¿Cuál es tu relación con el preso D-99, el detective Joe? Parece algo más que un simple compañero de trabajo Sí, supongo que tienes derecho a saberlo El detective Joe es mi héroe ¿Héroe? Esa palabra ya no suele oírse muy a menudo Bueno, es un tipo de... Historia heroica y anticuada Sucedió hace 10 años Ahora cálmate Y tira esa arma Atrás Si te acercas más Le dispararé Ese día hace 10 años Yo estaba jugando en mi parque favorito Y entonces, de repente Alguien me agarró del brazo desde atrás Tenía tanto miedo Pensaba que iba a morir Y entonces Apareció él El detective Joe Y luego ese sonido tan fuerte Creo que era el sonido de un arma Me desmayé Cuando recuperé el sentido ¿Ya estás bien? ¿Estás herida? ¿Me has salvado, señor? Solo estaba haciendo mi trabajo Los dioses Ellos son los que te han salvado ¿Y cuál es su trabajo, señor? ¿El mío? Soy detective de la policía Así que por eso Te convertiste en detective, ¿eh? Exacto Él era mi ideal De lo que es un detective Pero un detective ideal No dispara y mata A su propia esposa Exacto Y por eso quiero demostrar Que no lo hizo El detective Rince Trabaja para la unidad De investigaciones especiales Me ha dicho que esta noche Se va a cerrar un trato importante En este restaurante Un trato que podría afectar Al futuro de nuestra nación Pero una nación No es algo en lo que Sea fácil influir Pero eso es lo que me ha dicho En cualquier caso Está esa pareja En la mesa de arriba Por lo que oigo Son extranjeros Están esperando A que aparezca La otra parte del trato Esos dos, ¿eh? Realmente son una extraña pareja Esa otra parte A la que esperan Seré... Es algo difícil de imaginar, ¿no? Nadie conoce realmente Ningún detalle del trato Excepto una persona El señor bailarín del traje blanco El señor bailarín del traje blanco Dicen que ha estado... Bueno Observando los movimientos De esos dos Desde hace tiempo Nunca le había visto Trabajar con tanto a Inko En una investigación El inspector camanela, ¿eh? Por lo que parece Tú eres una de sus favoritas ¿Favoritas? Sí, bueno Hay un motivo para eso Oh ¿Y cuáles? El inspector camanela Y el detective Jode Eran buenos amigos Sí Creo que recuerdo Que el guardia de la prisión Dijo algo sobre eso Se incorporaron A la división De detectives El mismo día Oh, perdón Se incorporaron A la división De detectives El mismo día Son dos personas Muy distintas Pero siempre compitieron De forma amistosa Por ser los mejores El detective Jode Siempre estaba Muy interesado En la investigación Minuciosa De la escena Del crimen Y el inspector camanela Bueno Creo que Sencillamente Tiene un talento Natural Para investigar En cualquier caso Los dos Lideraban La división De detectives En aquellos tiempos Pero el inspector camanela Es distinto ahora Ha cambiado un poco Oh ¿Ha cambiado? Justo después Del incidente Del detective Joe Ahora se aleja Del trabajo de campo Y empieza a adentrarse Únicamente En ascender Por el escalafón E imagino Que así es como Ha llegado A ser director De la unidad De investigaciones Especiales De cualquier modo El inspector camanela Me tomó Bajo su protección Porque eras La niñita La que había salvado Su buen amigo ¿No? Realmente cuidaba De mí Me ayudó a estudiar Para el examen De detective Amañando Las puntuaciones De mi examen Eh Bueno Eso va un poco Más allá Del concepto De cuidar de ti Inspector Cabanela Me pregunto ¿Qué papel juega En todo lo que Está sucediendo Esta noche? Sin duda Camila Está tardando mucho Debería de haber Llegado ya Me estoy empezando A preocupar Seriamente Vosotras dos Sois como hermanas ¿No? Eso es lo que Dijo Camila Sí Ese es más o menos El resumen Aunque no parece Que la preocupación Haya afectado Mucho a tu apetito ¡Eh! Cuanto mayor es la crisis Más tiene que comer Una chica Tengo que asegurarme De que Camila Está a salvo No importa cómo Camila ¿Y esa caja de música También? ¿Caja de música? Ah, sí Esa caja de madera Esa caja fue un regalo Del detective Jode ¿Del detective Jode? Sí, hace cinco años La caja llegó tres días Después del incidente Del asesinato Debió de enviarla Justo antes De ser arrestado Algún día Cuando el caso Este resuelto Y todo este arreglado Quiero que le des esto A cierta persona Dijo ¿Y qué hay dentro? No lo sé No puedo abrirla Hmm Qué pena Cicel Yo... ¿De verdad Que yo te disparé? ¿A qué viene Ese cambio de tema Tan repentino? Realmente No lo recuerdo Lo he intentado Una y otra vez Pero no puedo Ahora por fin Entiendo Cómo te debes sentir Y lo duro Que es haber perdido La memoria Que tu historia Se haya borrado Pero... ¿Quién sabe? Quizás saber la verdad Sea incluso más duro Yo preferiría Creer que hay esperanza ¿Qué rico estaba? Tengo pollo en la cara ¿No dejas de mirarme? Apuesto a que piensas En lo impresionado Que estás por cómo Me he encargado De ese pollo Solo dime una cosa ¿Este caso Que dices Que estás investigando ¿Es el del detective ¿Es el del detective Jode? ¿Y qué si lo fuera? Yo... No puedo ocultártelo Es demasiado cruel ¿Eh? ¿Pero de qué hablas? Lo siento, Line Es... Es esta noche Lo del detective Jode Ya sabes Es esta noche Su ejecución Pero... Aún hay tiempo He investigado Y he descubierto Que todas las ejecuciones En este país Se llevan a cabo Al amanecer Tal vez esa sea la norma Pero... Me temo que esta vez No es así ¿Eh? La ejecución está fijada Para las 11 de la noche ¿Qué has dicho? Va a suceder muy pronto ¿No hay nada que podamos hacer Para detenerla? Claro que no Ya es demasiado tarde No sin un aplazamiento De sentencia Del ministro de justicia Entonces Voy a ir a verlo ¿Qué? ¿Ver a quién? ¿A quién sino? Al ministro de justicia No digas tonterías No hay tiempo Voy a hacerlo ¡Giselle! ¿Yo? Ve a la prisión Detén esa ejecución Eso es fácil de decir Detective Rince Tengo que irme De acuerdo Esta vez dejaré que te vayas Les diré que me he distraído Comiendo pollo ¿Puedo hacer algo más? ¿Podrías encontrar a Camila? Se suponía que venía hacia aquí ¡Oh! ¿Tu pequeña Camila? Vale Lo haré La buscaré Vale Ya sabes qué hacer ¡Giselle! ¡Giselle! Debes salvar al detective Jode La vida de otra persona más Con la que estoy conectado De algún modo Va a terminar esta noche ¿Podría ser una coincidencia? ¿O hay algo más detrás de todo esto? El detective Jode Está destinado a ser ejecutado esta noche No sé si ese destino es el correcto O el incorrecto para él Pero he decidido ir a la prisión De todos modos Capítulo 8 10.55 PM Fui ahí para rescatar al preso D-99 Incluso en circunstancias normales En esa prisión reina una inquietante atmósfera Pero esta vez Hay algo aún más inquietante Una ejecución Tras la pérdida de mi memoria No sé con claridad qué es eso Pero incluso yo puedo sentir el miedo flotando en el ambiente ¿Habré llegado demasiado tarde? ¿Y bien? ¿Cómo va todo con el generador en el sótano? Están intentando repararlo ahora Dicen que tardará un rato Ni siquiera han arreglado aún el teléfono interno Espero que los alborotadores No asalten la sala de los guardias Aquí no hay ningún alborotador Es más El que había cometido el crimen más espantoso Ni siquiera está entre nosotros ¿Prometiste no hablar de eso? Oye, ¿te importaría dejar de bailar arriba y abajo como un loco? No puedo soportarlo más Si no paras Tendré que darte una buena paliza Esto Esto es un espléndido baile transmitido de generación en generación en mi familia Cuando no sepas qué hacer Baila, baila, baila Lo llamamos la danza del pánico Aquí detención especial Llamando desde la sala de ejecución Hemos reparado el teléfono interno Aquí abajo estará oscuro como la boca del lobo Hasta que se vuelve a encender el generador ¿Cómo va allá arriba? Los de la oficina central no paran de llamar por el teléfono Ay, no podemos permitir que el mundo exterior conozca la existencia de esta prisión Tendremos que reunir a los prisioneros de algún modo ¿Está bailando Bailey? Sí, deberías verlo Grábalo en vídeo Lo veremos todos juntos cuando esto acabe Cuando el generador esté en marcha Lo grabaré con la cámara de seguridad Hora de más trucos ¿El generador sigue roto? No puedo seguir con esto, no por mucho más tiempo Créeme Nadie te está pidiendo que lo hagas ¿Por qué no paras? ¿Bailarás tú en mi lugar? ¿Yo? ¿Bromeas? Alguien tiene que hacerlo Si ese alguien soy yo Seguiré bailando hasta desplomarme No importa lo que parezca Esta situación es bastante grave El baile de Bailey es Sin duda Interesante Pero esa llamada telefónica que acaban de recibir Lo es aún más Ese tipo dijo que llamaba desde la sala de ejecución ¿Eh? Ahora que tengo el número de la extensión Debería ir A comprobarlo Hora de más trucos Así que esta es la sala de ejecución ¿Eh? Pero ¿qué ocurre? No veo nada ¿Esto es lo que se conoce como oscuridad? Será mejor que haga algo al respecto Esto no es bueno Nada bueno Es como si un fantasma fuera a aparecer en cualquier momento Eh Muestra un poco de respeto Aquí hay un hombre muerto Pero Si ha aparecido un fantasma ¿Yo? Uh No me esperaba lo que ha pasado ¿Y tú? ¿Quién lo iba a saber? El generador estará arreglado pronto Tenemos que aguantar Un generador ¿Eh? Cuando se ponga en marcha La oscuridad desaparecerá Parece que eso es lo primero que hay que hacer Supongo que la oscuridad no existe realmente en el mundo fantasma Incluso sin luz Puedo ver lo que ocurre Puedo usar el mundo fantasma para encontrar ese generador Uy ¿Dónde ha ido a parar la llave? Sin ella no puedo apretar el último tornillo del generador Ojalá pudiera ver en la oscuridad como un gato O como un fantasma He visto esto antes Algún tipo de herramienta para hacer girar cosas Está apoyada contra la pared ¿Se dará cuenta si la tiro? Maldita sea Pesa mucho No se mueve Parece que el Grandujón se está echando una siesta Dudo que mis mis en los poderes basten para despertarle Descansa en paz Amante del curry Da miedo cuando lo dice un fantasma ¡Anda! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Hora de más trucos! Ya ha vuelto la luz Pero ¿qué ha pasado aquí? La respuesta sigue envuelta en un velo de oscuridad Será mejor que intente reunir más información No logro quitarme de la cabeza ese mal presentimiento que tengo La respuesta sigue envuelta en una situación No logro que invitamos una situación ¡Gracias! La respuestaба en lazie ¡Gracias! Uff, algo realmente malo ocurrió en esta habitación. Es como si se hubiera producido una explosión o algo por el estilo. Y parece que... Oye, ¿crees que esa ejecución fue lo más correcto? ¿Qué diablos quieres decir? Es decir, sé que en este país hay pena de muerte. Pero, ¿cuándo fue la última vez que usamos esta silla? Sí, no sé, tenía un poco de polvo y suciedad encima. Supongo que eso es lo que pasó o la suciedad ha dañado el cableado. Bueno, creo que ha sido un castigo divino. ¡No seas estúpido! El prisionero quería que lo ejecutasen, ya sabes. Detective Jode, parece que he llegado tarde. ¿Cuándo van a recoger su cuerpo? ¡Oh! Pronto mandarán un coche desde el cementerio para recogerlo. Cuando hayamos entregado el cuerpo y limpiado la morgue, habremos terminado. Vale, de acuerdo. Así que ya han ejecutado al detective Jode. Parece que había una razón para ese mal presentimiento que tenía. Está bien. Tampoco supone un gran problema para mí. Pero si se llevan el cadáver de la morgue, eso sí complicaría las cosas. Tengo que usar mis trucos de fantasma para salvarlo antes de que eso ocurra. Esta silla me da miedo. No quiero repararla o acercarme a ella. ¿Quién sabe cuándo explotará de nuevo? Podría suceder ahora mismo. ¡Buf! ¡Cállate tío! Después de todo, los accidentes ocurren. Pero arreglemos esta cosa. ¡Vamos! Si soy ejecutado por accidente, volveré y te perseguiré. ¿Me perseguirás? ¿Por qué a mí? Parece una silla muy peligrosa. Una silla que da descargas. ¿Podría sacarle algún provecho? Ya tenía mis dudas antes de intentar accionar esta palanca. Y efectivamente no ha sucedido nada. Aún así, ha sido un poco decepcionante. Vale, puede que antes... tenga que hacer otra cosa. Vale, parece que esto es algún tipo de panel de control. Quizá pueda accionarlo. Lo intentaré. Se han encendido algunas lámparas. ¿Qué significará? Puede que esto haya cambiado la situación. Me ha dado una descarga. Me ha dado una descarga. Gracias, mi amor. No tengo nada. ¡Bien! No tengo nada. Me ha dado una descarga. ¡Tú vas a hacer esto! Tengo mis manos ahí a todas. Ahora... Alguien. Vamos a hacer nada. Voy a hacer nada. Y lo haré. Sí, que... Ta. ¡Suscríbete! ¿Puedes oírme? ¿Dónde estoy? En el mundo fantasma. La tierra de los muertos, Detective Joe. ¿Detective Joe? ¿Quién es ese? ¿Soy yo? Vaya, ¿tú también? Esto empieza a cansarme. Supongo que te daré la explicación de siempre. Los muertos pierden sus recuerdos. Oh, entonces estoy muerto, ¿no? No me había dado cuenta. Por eso ahora mismo no recuerdas nada. No me importa. ¿Eh? No me gusta una habitación sucia, pero limpiar me gusta aún menos. Me alegro de perder la memoria. Ahora no tengo tanta basura que sacar. ¿Los recuerdos son basura? Ahora que estoy muerto, ¿para qué quiero recuerdos? Y las cosas que no necesito son como la basura. No para mí. Necesito tus recuerdos. Además, le prometí a Line que trataría de detener tu ejecución. ¿Line? Hmm... Parece que aún queda algo de basura a mi alrededor. Ahora lo recuerdo. Ya me acuerdo. De Line. De mi nombre. Y también de mi ejecución. ¿Y qué hay de ti? ¿Quién eres? Oh, soy Sisel. Busco mis recuerdos. O basura, como tú dices. ¿Sisel? ¿Te dice algo mi nombre? Creo que me conoces. Lo siento. No debiste de ser una bolsa de basura muy grande. Está bien. Supongo que lo averiguarás cuando recuperes completamente la memoria. Pero ahora me gustaría que regresaras conmigo. Cuatro minutos antes de tu ejecución. Cuatro minutos antes de la muerte. Hmm... ¿Esto es el pasado? ¿Cuatro minutos antes de mi muerte? Exacto. Vas a ver tu propia ejecución. Y luego vamos a cambiar tu destino. Pero antes, ¿puedo hacerte una pregunta? Line te lo contó, ¿no? Lo que yo hice. Sí, lo hizo. Entonces, ¿esto es realmente lo correcto? ¿Salvar a un tipo como yo? No lo sé. Pero Line cree que lo es. Vale, empecemos. Vale, empecemos. ¡Está atascado! ¡Está atascado! ¡Está atascado! ¡Está atascado! ¡Estoy en mi puesto! ¡Está atascado! ¡Está atascado! ¡Está atascado! ¡Está atascado! ¡Está atascado! ¡Está atascado! Así que ya ha llegado la hora, ¿eh? Sí, me pregunto cuántos años han pasado. La última vez, tú ni siquiera estabas aún aquí. Nunca creí que tendría que asistir a una ejecución. Pero ya sabes, me pregunto por qué el ministro de justicia firmaría la orden tan de repente. Sin duda hay algo raro en esto. Eh, vamos, centrémonos solo en nuestro trabajo. Sí, de acuerdo. Preso de 99, es la hora. Vamos. Muy bien, muchachos. Estoy listo. Siento que tengáis que pasar por una experiencia tan desagradable. ¿Cómo? No, nosotros, eh. Supongo que al final es una simple cuestión de vivir experiencias tanto para vosotros como para mí. ¿Preparados para probar? ¡Adelante! Oh, así que esto es una ejecución, ¿eh? Me parece que tiene que haber un modo más seguro de hacerlo. Tiene que ser agradable no tener un recuerdo como ese. Así las cosas son más interesantes, te envidio. De verdad que sí. Para mí no es un asunto de risa. Eso ha sido un ejemplo de ejecución fallida. Aunque el resultado haya sido el mismo. No han realizado ninguna ejecución desde hace mucho tiempo. Sacaron la vieja silla de debajo de unas bolas de naftalina e imagino que habrá tenido un cortocircuito. Imagino que eso significa que sí puedo detener la explosión. No sé. Entonces me ejecutarán de otra forma y simplemente terminaré igual de muerto. Entonces, ¿qué debería hacer? Ni idea. Tú eres el que ha venido a salvarme. Tendrás que descubrirlo. No me lo está poniendo fácil. ¡Hora de los trucos! Dentro de cuatro minutos. Esta silla sufrirá un cortocircuito, explotará y morirás. Mmm, muy triste. Si detengo la explosión, te ejecutarán y morirás de todos modos. Mmm, qué mala suerte ser yo. Tengo que protegerte de la explosión y detener la ejecución. La clave de todo el asunto debe de ser esta silla. Mmm, siento mucho causarte tantos problemas. Esto, ¿podrías dejar ya ese comentario tan poco sincero? ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Hora de más trucos! Bien, hemos escapado de la cámara de ejecuciones. ¡Bien hecho! El ambiente estaba algo cargado, ¿no? No era eso exactamente lo que me preocupaba. Muy bien, ¿y ahora qué? Hmm, detener la ejecución y salvarte la vida. Creo que tengo una idea. Mmm, sí, de verdad. Me interesaría mucho oírla. Ahora no hay tiempo. Vayamos allí. Rápido. Muy bien, mi atasco se ha desatascado. Ahora ve allí abajo, hasta el cabeza de salchicha. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En el presente, es decir, de aquí a 4 minutos, Cabeza de Salchicha estaba desmayado en el túnel. Al no saber nada de la ejecución debe de haber excavado y excavado. ¿Y los guardias no se han dado cuenta de que se había ido? Así que imagino que el futuro del hombre del Curry ha cambiado un poco. Destino cambiado. ¡Sicel! Estoy seguro de que ya lo sabes, pero el tiempo pasa. Es casi la hora de la ejecución. Si no ejecutas un plan enseguida, esto se va a poner muy feo. Creo que sí que tengo un plan. ¿Lo tienes? Estoy deseando verlo. El único problema es que... Aún no veo ningún camino para llegar allí. Siento muchísimo todos los problemas que te estoy causando. Es raro, pero no parece que lo sientas ni una pizca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguro que puedes zampáratelo. Un detective debe comer hasta que llega el momento crítico. Eso es lo que siempre digo. Y tienes una joven alumna que sigue ese consejo a rajatabla. ¿Qué vas a hacer ahora, Sisel? Mientras estos barrotes de hierro sigan aquí, es imposible escapar. ¿Es posible detener la ejecución desde aquí? Probablemente no. Ya estoy buscando... Un camino. Quizá haya algo aquí que me dé una idea. ¿Has visto eso? Esa enorme lata ha salido volando por los aires. Sí. Esa es mi lata de ketchup. ¿Ketchup? ¡Me encanta el ketchup! Nunca me canso de él. Probablemente tenga ketchup en las venas. Hmm. ¿Eso era un chiste? No le encuentro la gracia. Pero... ¿Ha hecho una especie de marca... Una... O... O un ferro roja. Esto está tan lleno como yo. Sin duda, Cabeza de Salchicha parece feliz. Así que ahora que ha visto el papel con la O, bajará por el túnel para excavar. Esta debe de ser la oportunidad que esperaba. Aquí vienen mis escoltas. ¡Oh, oh, oh! ¡Aún no he encontrado mi camino! Yo veo el mío con mucha claridad. El camino a la silla sin duda. ¡Ah! ¿Y qué hago? Creo... Que tal vez haya encontrado el camino que buscaba. El camino. Que me permitirá detener la ejecución y salvar tu vida. Bien, bien. Bien, bien. Estoy muy impresionado. Porque yo solo veo un túnel sin salida y oscuro como la boca del lobo. Muy bien. Se acaba el tiempo. Ahora los últimos pasos de mi plan maestro. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ha habido un corte eléctrico en todo el edificio. No puede ser. Si no hay electricidad, eso significa... Que todos los barrotes de las celdas se abren automáticamente. Pero bueno, los teléfonos internos tampoco funcionan. ¡Estado de emergencia! Ahora la ejecución no puede realizarse. Y se ha salvado tu vida. Destino evitado. Eres un tipo de lo más audaz. Me he divertido de verdad. Y creo que además he aprendido un par de cosas. ¿Sobre qué? Por otra parte, ¿es verdad lo que dijo el guardia? ¿Los barrotes de las celdas se abren automáticamente? Sí, eso es cierto. Es un pequeño inconveniente del sistema. Si todo el edificio se queda sin electricidad, las cerraduras se abren, por la seguridad de los presos. Pero nadie pensaba que eso fuera a suceder realmente. Ah, así que en otras palabras, este es el momento de escapar si quieres hacerlo. De cualquier modo, hemos conseguido detener la ejecución. Regresemos al presente. Todavía no estás fuera de peligro. Oh, deja que te dé un consejito. ¿El qué? Cuando regresemos al presente, ve por la cuchara. ¿Cuchara? ¿Eh? Ya lo verás cuando regresemos, Shisel. Ahora la ejecución no puede llevarse a cabo y el detective Jode está a salvo. Por el momento. Ha nacido un nuevo presente. Sin embargo... Jode todavía no está a salvo de la ejecución, por supuesto. Creo que aún tengo un trabajo que hacer. Ayudar a un preso del corredor de la muerte a escapar de la prisión.